El principito, aquí es cuando el principito está en el quinto planeta y está viendo a un man. Vas a vincel. Usted no me avisa. Mira, no me avisa. No, yo no veo en este momento. Ah, no me avisa. No, repitamos la partecita. Listo. Hola, ¿cómo está mi gente? Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Nos encontramos acá desde Fontibón, en Bogotá, el colectivo Nenca Tacoa, su servidor Jules. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Vincent, nos encontramos el día de hoy con un personaje muy particular para nosotros. Que nos ha venido colaborando también en temas de traductología. Él es el traductólogo. Marcel. Marcel Forigua. Hola, Marcel. Bienvenido. Gracias por tu experiencia. Gracias por recibirnos aquí en tu casa, aquí en tu espacio, en tu espacio laboral, en tu espacio personal. ¿Cómo estás, Marcel? No, muy rico, muy rico estar acá. Muchas gracias por estar acá. Muy rico todo. Bueno, para los que no... Conocen a Marcel, Marcel es un traductólogo, ¿qué es la traductología? Mejor dicho, hay muchos que no saben o no sabemos qué es eso. Explícanos un poco a qué te dedicas, Marcel. ¿De qué es un traductólogo? Pues, bueno, la traductología es una disciplina, ¿cierto? Es una disciplina, una ciencia. Muchos investigadores han escrito bastante sobre estudios de traducción, ¿cierto? Es otro nombre que se le da a la disciplina. Bueno, digamos, pues, los argentinos dicen translatología, ¿cierto? Es la cuestión del nombre, realmente, bueno. ¿Cómo le decimos? Traductología, translatología, estudios de traducción. En franceses son études de traducción. Pero, bueno, es la investigación, es la reflexión científica sobre la comparación de lenguas, sobre el asunto de la traducción, ¿cierto? Hay una reflexión de 20 siglos, desde Cicerón, pues, desde los romanos hasta nuestros días, de cómo interactúan los pueblos, cómo interactúan las lenguas entre sí. Entonces, la traductología se encarga de eso, la traductología. Los traductólogos se encargan de investigar de forma científica, ¿cierto? De qué se trata la traducción, ¿cierto? Ya, pues, hay otras industrias, otras profesiones, ya por lo que son traductores, propiamente dichos, intérpretes, que hacen interpretación simultánea. Pues, todo eso tiene que ver con traductología, con la comparación de lenguas. Excelente, Marcel. Es decir, para los que nos ven, ¿tú traduces en todos los idiomas o qué lenguas manejas tú, Marcel? No, no, en todos los idiomas no. Yo manejo inglés y alemán como lengua extranjera, pues, y español. Es decir, usualmente uno empieza traduciendo hacia la lengua en uno, hacia el español. Entonces, claro, pues, yo manejaría español, inglés, alemán. Son las lenguas que yo más manejo. Pues, sé un poco de francés, un poco de italiano, otras lenguas. Tengo conocimiento de otros idiomas, pero... Pues, que yo maneje realmente, bueno, inglés y alemán. Entonces, pues, sí, pueden haber dos modalidades de traducción, lo que les comentaba, ¿cierto? Pueden haber traducción, traducción. Los traductores como tal son gente que cogen un texto, texto escrito, y lo vuelven a otro texto, otra palabra escrita, traducida. Ahora, interpretación es palabra hablada. O sea, es cuando yo voy hablando y alguien me va traduciendo lo que yo voy diciendo. Son dos modalidades que tiene la traducción. También existe la traducción audiovisual, que es traducción de medios, para películas y todo eso. Es otra de las modalidades. Marcel. ¿Por qué traducir alemán? Pues, bueno, ¿por qué alemán? Bueno, Alemania, el alemán, bueno, pues uno desde acá es de Latinoamérica, pues tiene muy buenas imágenes, tiene una muy buena imagen de lo que es Alemania, ¿cierto? Digamos, en el conocimiento popular. Bueno, Alemania es un país... ...donde salen muchas cosas muy interesantes, ¿no? Una industria tremenda, también mucha cultura, filosofía, ¿cierto? Por la parte de la estructura lingüística, como tal, alemana, a mí se me hace muy interesante. A mí me gusta mucho, digamos, que el alemán es muy conciso, ¿cierto? La misma gramática hace que uno sea claro en lo que uno quiere comunicar, en lo que uno quiere decir. Así que eso me parece fantástico. Cuando yo traduzco de alemán, siento que mejoro también mi producción en español. Entonces es algo muy positivo, es algo muy bueno, claro. Bueno, para todos ustedes que quieren conocer el trabajo que hace Marcel, pueden contactarlo en sus redes sociales. Él tiene un canal de YouTube y pueden buscar, está como... Marcel Forigua, Marcel Forigua, ¿se entiende el nombre, apellido? Marcel Forigua en YouTube, en Facebook. Y próximamente estaremos compartiendo con ustedes algo del material de Marcel. Entonces, chicos, para que por favor nos sigan a nosotros. Si te gusta este video, vuélvelo a ver, compártelo, reprodúcelo. Y también te invitamos, los invitamos a que sigan a Marcel en sus redes sociales. Estamos haciendo, como muy bien ya lo dijo Vincent, estamos haciendo una colaboración conjunta. Se vienen nuevos contenidos, se vienen nuevos temas. Bueno, Marcel, cuéntanos qué tienes en las manos. Veo que tienes una edición del Principito. ¿El Principito? Sí. Excelente. Mostrémosle a las cámaras, mostrémosle a los chicos. El Principito. Esa famosa obra que a todos nos gustó, ¿no? A mí me gustó. Todos, por lo menos aquí en Colombia, todos de nuestra generación, tuvimos que haber pasado en el colegio por este pequeño texto. Claro, claro. Pues el Principito, pues bueno, lo tengo acá a la mano porque, bueno, me recuerda a un curso de fonética en la universidad, donde hicimos pues todo el análisis de los sonidos del idioma, ¿cierto? La fonética es lo que es los sonidos de los idiomas. Hicimos todo un análisis de cómo son los sonidos del alemán con el texto del Principito. Entonces, muy especial porque lo hemos estudiado bastante en la universidad. Bueno, este es el capítulo 14, ¿cierto? Aquí es cuando el Principito está en el quinto planeta y se encuentra con un man que está prendiendo y apagando insistentemente una linterna. Es una alegoría, es una metáfora sobre el tiempo, sobre el trabajo. Es básicamente de lo que habla acá. Así que, bueno, vamos a leer el capítulo. Es muy cortico. Excelente y bueno, vamos a ir en clases de alemán y en pan en cataclón. ¡So, bueno! El 5º planeta fue muy especial. El era el más pequeño de todos. Es había justo espacio para una linterna de la calle y una linterna de la calle. El pequeño príncipe no podía explicarlo, ¿por qué en un planeta sin hogar y sin hogar 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 sin hogar? Pero, dice él, es puede ser muy bien, que este hombre es un poco raro. Pero, es menos raro que el señor, el señor, el señor, el señor y el señor y el señor y el señor. Se la trabajo tiene al menos un sentido. Si él suena suena suena, así es como si él un nuevo esterno en el mundo o una bluma. Si él suena suena suena, así se llora un esterno y un bluma. Si él suena 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 suena, así se llora un poco raro. Y él suena 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 suena, así se llora un poco raro. Y él suena 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 suena, así se llora un poco raro. Y él suena suena suena, así se llora un poco raro. Y él suena 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 suena, así se llora un poco raro. Y el soledor se sondó su latera. El pequeño Prince levió a su y leíbó a este Anzonder, que se quiera tan tan treu en su weisión. Él se acuó a los sonidos, a los que antes, en que se rompió en su sitio. Él quería su amante. -"¿Sabes? Yo conozco un método, para que te podamos darmejarnos, si querías. -"Yo siempre quiero darmejarnos", dijo el Anzonder. ¡Den mann kann treu und faul zu gleich sein! Der kleine Prinz fuhr fort. Dein Planet ist so klein, dass du mit drei Sprüngen herauskommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Zone zu bleiben. Willst du dich ausbauen, dann gehst du und der Tag wird so lange dauert, wie du willst. Das hat nicht viel Witz, sagte der Hans und Dach. Was ich in deinem Liebe, ist der Schlaf. Das ist auszichtlos, sagte der kleine Prinz. Aussichtlos, sagte der Hans und Dach. Guten Tag. Und er leuchte seine Lampe aus. Der, sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise vollsetzte, der wird von allen anderen verachtet werden. Vom König, vom Eidlern, vom Säufer, vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, den ich nicht lächerlich finde. Vielleicht deswegen, weil er sich mit anderen Dingen beschäftigt, statt mit sich selbst. Er sticht einen Säufzer des Badaos aus und sagte sich noch, der ist der Einzige, den ich zu meinem Freund hätte machen können. Aber sein Planet ist wirklich zu klein. Er ist, da ist kein Platz für mich. Was sich der kleine Prinz nicht einzugestehen wagte, war, dass er diesem gesegneten Planeten nachtrauerte, besonders der 1440 Sonnenuntergelegen in 420 Stunden. Vielen Dank. Vielen Dank. a ustedes por la entrevista por tomarse el tiempo de ir hasta acá bueno, sí, muchas gracias gracias a ti por la entrevista para la casa en Catacoa buen muchachos, con gusto ahí lo escucharon ¿cómo se dice? va, adiós tschüss 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 tschüss